¡Suscríbete! ¿Estás filmando? ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no sé, Bubi! ¡Me acogí el nero! ¡Me acogí el otro nero! ¡Voy a un solo nero! ¡A la tienda! ¡Estás filmando, ya estoy filmando! ¡Has recayó, Bubi! ¡Sí, May, Bubi! ¡Sí, May, Bubi! ¡Me acabe un poco más ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Prepárate para cuando ven que empiezo! ¡Ah! 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 ¡Cucu! ¡Para que hay un plazo de la compadre! ¡Para que se haya conmigo! ¡Ya lo sé! ¡Para que se lo pide! ¡Cucu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!